¡Gracias! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Porque grandes son sus obras! ¡Su poder maravilloso! ¡Su poder maravilloso! ¡Cielos y piedras! ¡Su nombre glorificar! ¡Ven y todos celebrar! ¡Ven y todos celebrar! ¡Las maravillas de sus prodigios! ¡Pueblos todos aclamar! ¡Ven y todos celebrar! 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 El nuestro nombre glorificar 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 La palabra declara en el Salmo 145 Que Jehová es grande Que Jehová es digno de suprema alabanza Su grandeza es inescrutable Y generación a generación Celebrarán sus poderosos hechos El día vestido de alegría Celebraré Con palmas, danza y pandero Le alabaré Él me ha vestido de alegría Celebraré Con palmas, danza y pandero Le alabaré ¡Vamos con Júbilo! ¡Aleluya! ¡Al Señor exaltaré! ¡Aleluya! Ante Él yo danzaré ¡Aleluya! ¡Al Señor exaltaré! ¡Cantaré tus alabanzas! ¡Cantaré tus alabanzas! ¡Me gozaré! ¡Y la grandeza! ¡Y la grandeza de tus obras! ¡Proclamaré! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Al Señor exaltaré! ¡Aleluya! ¡Al Señor exaltaré! Aleluya, al Señor exaltaré Aleluya, al que el Dios danza bien Aleluya, tenemos todo honor y toda gloria Aleluya, a su majestad adoremos Aleluya, aleluya Aleluya, al Señor exaltaré Aleluya, al que el Dios danza bien Aleluya, al Señor exaltaré Aleluya, aleluya Aleluya, al Señor exaltaré Brincaré tus alabanzas En medio de tu pueblo, Señor En medio de tu pueblo, Señor A ti exaltaré Hoy te adoramos Tu majestad, tu majestad Proclamamos Nuestras alabanzas A ti, Señor, hoy te adoramos Hoy te adoramos, tu majestad Proclamamos, hoy te adoramos Por siempre a ti, Señor, hoy te adoramos Yo canto ante ti Yo canto ante ti Solo tú eres Señor Yo canto ante ti Yo canto ante ti Dejaré tus alabanzas Y en medio de tu pueblo, Señor A ti, Señor, hoy te adoramos Hoy te adoramos, tu majestad Proclamamos, nuestras alabanzas A ti, Señor, hoy te adoramos Hoy te adoramos, tu majestad Proclamamos, hoy te declaramos Por siempre a ti, y solo a ti Señor Jesús, el Rey Señor, venimos hoy ante ti Hemos entregado nuestro corazón Hemos dado nuestro amor y nuestra alabanza Hemos reconocido tu grandeza Hemos cantado delante de ti Yo canto ante ti Dejaré tus alabanzas Y en medio de tu pueblo, Señor, Señor, a ti exaltaré Yo canto ante ti Yo canto ante ti Yo canto ante ti Yo canto ante ti Y en medio de tu pueblo, Señor, a ti exaltaré En medio de tu pueblo, Señor, a ti exaltaré ¡Gracias! 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 La cabeza de mi vida, de quien yo teneré, de quien yo teneré. ¡Varones ahora! Una cosa que te he mandado, para ver tu hermosura. Que en la casa de mi padre, contigo puedo estar, contigo puedo estar. Y es que contigo, contigo quiero estar, para amarte. Y es que contigo, contigo quiero estar, para adorarte. Y es que contigo, contigo quiero estar, para adorarte. ¡Alzamos nuestras manos al cielo y demos todo nuestro amor a Dios! ¡Alzamos nuestras manos al cielo y demos todo nuestro amor a Dios! ¡Alzamos nuestras manos al cielo y demos todo nuestro amor a Dios! ¡Alzamos nuestras manos al cielo y demos todo nuestro amor a Dios! ¡Alzamos nuestras manos al cielo y demos todo nuestro amor a Dios! ¡Atráeme, Señor! 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 ¡Atráeme, Señor!